A Vanina Biasi, dirigente del Partido Obrego, gracias Vanina por estar con nosotros. Y a Ileana Cheloto, que es secretaria gremial, docente de la UBA, gracias. Secretaria General. Secretaria General. Sí, sí. Bien, gracias por estar con nosotros. Bueno, a ver, en primer lugar, estamos discutiendo sobre el aborto, si el aborto sí o el aborto no. ¿Está bien plantear así la discusión? Bueno, nos encargamos generalmente de combatir un poquito una presentación de esas características, porque independientemente de que es una discusión legítima, obviamente, y podríamos pasarnos mucho tiempo debatiendo al respecto, hoy está planteado un cambio jurídico con relación a la figura del aborto, digamos. Y entonces lo que estamos, en principio, digamos, lo que se discute dentro del Congreso de la Nación es la práctica del aborto es clandestina en la Argentina, aunque hay causales de aborto despenalizado, el aborto es una práctica clandestina desde el punto de vista de su concepción social, digamos, y se está planteando la legalización hasta las 14 semanas de gestación, y luego de las 14 semanas de gestación, digamos, que continúen las causales que hoy existen, digamos, de acuerdo a lo que es la interpretación del fallo faldo, ¿no? Se cambia, se instituye, si se quiere, que en realidad desde el primer momento, desde el momento en que el espermatozoide se cunda el óvulo, ahí hay vida. Bueno, pero en primer lugar surge de la Constitución Nacional, de los tratados internacionales. Ese es el momento de la concepción, a partir del momento de la concepción, allí hay vida y esa vida tiene derecho... Claro, exactamente. No, esa vida, perdón la interrupción, pero es una vida que tiene, es una vida sin lugar a dudas, que tiene una comprensión, digamos, desde el punto de vista jurídico, diferente al de las personas nacidas. Bueno, pero lo que pasa es que... Por eso, ridículamente, Eduardo Menem tuvo que decir, fue muy impresionante, en la audiencia el otro día dijo, no, miren que los embriones tienen derechos sucesorios, por ejemplo, dijo, afirmó, entonces uno se quedó, tiene... Por supuesto que si nacen con vida, bueno, es poco serio. Ahora, me parece que hay dos cosas para... Hay una vida que tiene otro carácter jurídico en la Argentina. Vamos a ver si pasa ahí. Yo creo que hay dos cuestiones. Se han manifestado desde biólogos, médicos, filósofos, y hay diferentes... No, no, pero digo, sobre el hecho de cuándo se puede decir que hay vida, y qué tipo de vida, etcétera, etcétera, y hay dos posiciones, son muy claras. ¿Cómo qué tipo de vida, Iliana? Claro, no, digo, si es la misma vida, la del feto, la del embrión, o es la misma vida una vez que el niño nace. Hay dos posiciones muy claras, y es un tema. Pero acá hay otra cuestión, por la pregunta que vos le habías hecho. Bueno, acá tenemos que plantearnos que se realizan abortos. El aborto es clandestino y se realiza. Ese es el debate. Con riesgo de vida. Esperamos, no estamos... Hay un planteo que es si aborto sí, aborto no. El aborto se realiza. Lo que nosotros estamos planteando es la legalización para que haya. Es una cuestión política, es una cuestión social, y es una cuestión de política de salud pública. Contarles lo siguiente. Realmente estamos en una situación de una demanda. Han confluido, digamos, una demanda muy histórica del movimiento de mujeres en este país con una realidad que hoy hace, digamos, que tenga una expresión muy masiva desde el punto de vista popular. El aborto se legalizó en la década del 70 en Francia, en Italia. El aborto es legal en China y el aborto es legal en Estados Unidos. Es legal en Inglaterra, es legal en España. Empezó en 1920. Yo me había pedido antes, vos escúchame un ratito. Entonces, lo que ocurre es que acá se abrió un debate con determinadas características, digamos, influenciado también por una presencia del movimiento de mujeres enorme. Digamos, realmente un factor importantísimo. Y efectivamente, por ejemplo, el 8 de marzo calculamos que se movilizaron en todo el país un millón de personas, reclamando muchas cosas por los derechos de las mujeres, entre ellos el aborto legal, seguro y gratuito. Las chicas y los chicos de los secundarios que el año pasado tomaron colegios ponían como primer consigna abajo la reforma que se había propuesto y que se está implementando, y educación sexual y aborto legal. Entonces, esto es una causa... Que es un ideal, ¿no? Que la educación sexual comience y no que sea una clase de biología, nada más. Iba a ir exactamente. Como nos pasaba cuando éramos chicos en el colegio. Tiene que estar pegado una cosa a la hora. Además, a mí la clase de biología no me decía lo que está diciendo. Bueno, claro, en el mejor de los casos fui educada en una escuela privada laica con el grito silencioso. Bueno, me pasó a mí, de Mendoza, la clase de educación sexual se basaba justamente cuando empieza el tema... No, no, sí, sí, cuando... Yo recuerdo perfecto en el colegio secundario, primer año, nos pusieron al aire, pero en una sala enorme, la película del grito silencioso. Y allí, bueno, justamente se explicaba el tema del aborto, que en lo triste es, me parece a mí, no sé si ustedes están de acuerdo, que hay una grieta que se divide, el sí o el no, y allí la gente se empieza a agredir de una manera espantosa, porque lo que vemos en los medios, lo que vemos en la televisión, lo que vemos en la calle, que no se respeta la idea del otro ni de la otra, simplemente es una cuestión de confrontación y cuando lo esencial es discutir de una manera correcta, ¿no? Yo iba a referir justamente al problema este, que no podemos permitir en este debate dividir, pretender dividir a la población que hoy está debatiendo sobre aborto entre asesinos o pro-asesinos y defensores de la vida. Acá defiendo mucho la intervención de Claudia Piñeiro el día jueves. Somos defensoras de la vida, defendemos el derecho a la maternidad. Les voy a dar un ejemplo. ¿Qué opinan sobre la reforma del Estado y que se haya impuesto un presentismo dentro del Estado que hace que las mujeres que quieren ser madres cobren menos salario? Solo por ese hecho. No sé, pero el hecho que usted dijo en la Cámara de Diputados... ¿Cómo? El hecho de que usted haya dicho en la Cámara de Diputados que en realidad el aborto legal va a permitir reducir el gasto público, es... ¿Cómo le puedo decir? ¿Cómo lo interpretás? Y yo, personalmente... Lo dije en todos los medios de comunicación antes. Mira, te cuento una cosa. ...es reducir la población de un país, mire. No, no, no es reducir la población de un país. En Rusia, en 1920... España, mira, te cuento, las cifras muestran lo contrario. No, pero no es que muestran lo contrario. No se pueden decir, mira, hay una diputada que felicitó el otro día... Mira, te cuento una cosa. En Rusia hay más abortos que nacimientos. Escucha, escucha una cosa. Está comprobado que en los lugares donde se legalizó el aborto no se produjeron más abortos que cuando el aborto está clandestino. No, pero... Está comprobado. Escúmpame. Está comprobado. No, pero no es necesario. Tenemos los datos... No, sí, dale, Mónica. Vamos, Mónica. No es cierto eso. Vos tenés ejemplos concretos. Quiere todo, porque estábamos hablando... No, que en los países donde se legalizó el aborto no se produjeron más abortos. Que cuando era clandestino. Sí, se produjeron más y crecieron año a año. Tenés el caso de los países de Europa. Yo les voy a dar una... España, por ejemplo, yo tomé el otro día, en la Cámara estuve el martes. España legaliza una ley por causales en el año 85. Y vos tenés una proyección que va subiendo a año a año hasta el año 2009. Ahí hay un punto de inflexión. Es así. No, no, pero hay un problema con los registros oficiales. No, esta es lo oficial. Esto es el INE. Dejemos la terminada Mónica. El Instituto Español. El oficial. En el año 2009 tienen un pequeño declive porque ponen píldora del día después de venta libre en farmacias a menores. En el año 2010, los tres años siguientes, hay otro repunte. Hay otro repunte por la ley de plazo, justamente, de España del julio del 2010. Finalmente, la estadística se ameseta alrededor de los 95.000 abortos. Pero el crecimiento, lo vas a ver al inicio, en los países que legalizaron hace décadas, todos tienen un crecimiento lineal del número de abortos. Mónica, el ejemplo que veo de España, justamente, es el de una caída y no el amesetamiento que marcas. Pero voy a dar... No, amesetamiento en los últimos tres años, Manina. Voy a dar una cosa, Mónica. Justamente fue uno de los ejemplos que se dio en la audiencia en favor de la legalización del aborto. España tiene 46 millones de habitantes, como tiene la Argentina. Se están practicando hoy 95.000 abortos. Y en la Argentina, para que nadie se crispe por las cifras, entre el año 2016 se calcula que hay más de 45.000 mujeres que son internadas por complicaciones de abortos clandestinos, mayoritariamente, un 20% se calcula que se produce por abortos espontáneos. Y en el año 2014, 314.000 mujeres internadas por complicaciones por estas causales. No es difícil hablar de entre 370.000 y 500.000 abortos en la Argentina, porque simplemente hay que hacer un multiplicador de que si estas son las personas que finalmente fueron internadas por complicaciones, imagínense todos los abortos que se practican en la Argentina. La legalización, la comparación entre España y la Argentina, teniendo España, un enorme problema que hay que poner en debate también. Porque objetores de conciencia, instituciones objetores de conciencia están impidiendo el acceso al aborto legal en departamentos enteros de España. Las cifras de España dan la razón a la legalización del aborto. Las cifras de Uruguay dan la razón a la legalización del aborto. El aborto clandestino hace que las mujeres que menos ingresos tienen en este país terminen muriendo por la práctica del aborto clandestino. El aborto clandestino produce mutilaciones terribles que no son cuantificadas por absolutamente nadie en este mundo. Yo el otro día me quejaba porque nuestra bancada pidió que no se permitiera en la audiencia que se pusieran imágenes que muchas veces tienen una cuestión medio tendenciosa, etc. Y yo señalaba eso, digo, realmente si nosotros quisiéramos poner golpes bajos en este debate, les puedo traer todas las imágenes de las mujeres que quedan mutiladas por la práctica del aborto clandestino. Entonces voy a plantear lo siguiente. ¿A qué ocurre lo siguiente? Hablan de cifras, de la natalidad, etc. Pero se están produciendo esos abortos en la Argentina. Y quiero decir algo más. El cuerpo de las mujeres produce abortos espontáneos, digamos, de forma bastante habitual, y no por esto vamos a acusar, digamos, de que nuestra biología le vamos a dar una condición social a nuestra biología asesina o algo por el estilo. Simplemente son las diferentes formas que tiene de actuar el cuerpo, de actuar socialmente la mujer, etc. Entonces ocurre lo siguiente. Hoy tenemos un fenómeno masivo de una práctica, por ejemplo, que está llevando adelante el negocio del aborto clandestino en las clínicas privadas, o por ejemplo, de la realización de placebos en las villas de esta ciudad, no me tengo que ir a ningún otro punto del país, de pastillas falsas, que se venden a 6.000 pesos para las mujeres que necesitan abortar. Y voy a decir una cosa. La mujer no aborta siempre porque quiere. Y acá es el otro problema. Porque si existe la práctica del aborto, es porque existe un régimen social que impulsa muchas veces a las mujeres a tener que abortar. En este momento se está incrementando el trabajo precario en la Argentina. Una causa de práctica de aborto. Si yo tengo trabajo precario y voy a abortarlo, y no voy a abortarlo, me voy a quedar sin trabajo. Entonces, en vez de descargar, perdón, termino lo que estaba diciendo. En vez de descargar sobre las mujeres lo que es la carga de una responsabilidad social y estatal, debe ser invertida esa carga. Debe ir a parar, y debe ir a parar a la responsabilidad del Estado, a prevenir todos los abortos. Pero por eso mismo hay que... ¿Ustedes quieren que las mujeres vayan a la cárcel? Lo que está en discusión es eso. No, lo que nosotros estamos planteando, que en realidad es el planteo del pueblo argentino, es que en el caso de que haya una mujer envasada con una situación de riesgo, una situación de desamparo, una situación de precariedad o lo que fuere, se salven las dos vidas. No es verdad el que está planteando eso. Vos estás planteando que la ley quede como hasta ahora, por lo tanto, que se sigan muriendo las mujeres. Queremos la verdad, Juan Pablo. Vamos, Juan Pablo. El tema es el siguiente. Primero... Yo quiero decir algo respecto a la Constitución. La pobreza es cierto que existe, la precariedad existe, pero no es algo por fuerza definitivo. El aborto es definitivo. Y además, el problema entre el aborto clandestino y el aborto legal es el siguiente. El aborto clandestino es una situación que es como el crimen, que de hecho es crimen, es como las violaciones, como la violencia de género... No le puedes decir a las mujeres que abortan asesinas. No le estás diciendo criminales. No, no le estás diciendo criminales. El que comete un crimen es un criminal. Por favor, está fuera de la realidad. Por favor. Vos sabés la situación de una mujer que puede ser amenazada en esa situación. Pero déjame terminar la idea. No, pero es irresente. No podemos aceptar que se le diga que hacerse un aborto clandestino es algo criminal. Te puedo contar una anécdota. Pero es que no es un crimen criminal. Si alguien se muere en una situación violenta, hay un crimen. Yo quería decir algo respecto al conflicto social. Entonces, una cosa es cuando una persona malévola, por ejemplo, un mercenario, como llamaba la ley de Trotsky, la ley de 1920, en Rusia, que decía que está prohibido que médicos mercenarios... Esto se está yendo de más. ...digan. Ese caso, cuando una persona induce y le dice, mira, ¿sabés qué? Yo te voy a solucionar el problema. Vení que te hago una cosa... La religión hay que practicarla, Juan Pablo, en los templos. Y acá estamos discutiendo otra cosa. Cuando el Estado dice, vamos a dar un aborto legal, está dando el siguiente mensaje. Ahí va. Tu descendencia no me importa. No. No, no es así. No quiero que haya ni rastro ni rastro. Mirá, Juan Pablo, vos en todos los métodos anticonceptivos que quieras. No, es un respeto a esa mujer. Juan Pablo, es un respeto a la vida de esa mujer. Es condenarla a una soledad... Yo dije algo en la agencia. ...que va a tener... El Estado se va a ocupar... Queda un minuto para todos. En absoluto. Mirá, o sea, vos no podés decidir sobre la vida de las mujeres. Yo no puedo... ¿Cómo que no lo puedo decir? No, por supuesto que no. Yo soy custodio cuando... Yo estoy casado. Yo soy el custodio... No, no, mirá, yo me custodio a mí misma. Nadie me custodia a mí. Bueno, pero eso es antisocial. No, no, no es antisocial. No es antisocial, en absoluto. Que alguien venga a hablar en nombre... Que alguien venga... No, no, no es un problema de género. Yo tampoco puedo hablar sobre la vida de un hombre. Pero ¿cómo que no? Pero aparte vos decís algo de la Constitución. ¿Cómo no voy a poder yo hablar sobre las mujeres? Pero quiero discutir. Mirá, en la Constitución no fuimos las mujeres, el movimiento de mujeres, los trabajadores, a decir, yo opino esto, voto por esto, quiero esto. Fueron representantes nuestros que hoy están también, son los que van a terminar votando en el Senado y en el Congreso, muchos de los cuales están siendo absolutamente presionados por la propia Iglesia. Por la propia Iglesia. Te estoy diciendo, por la propia Iglesia. No, pero le pregunto. Como está pasando... ¿Usted considera que la Constitución no rige en la Argentina? Yo defiendo los derechos que me da democráticos la Constitución. Totalmente. Ahora, todo el debate de la Constitución, todo el debate de la Constitución y todas las leyes que hay contra los trabajadores, y todos los derechos contra los trabajadores, no son votados por los propios trabajadores. Y hay un montón de legislación represiva y antihilical que juega contra nosotros. Les agradecemos a todos que han venido y terminamos, por favor, Mónica.